Antes de conseguirlo, antes de conseguirlo, antes de hablar con esta perra, porque es una perra, miradle esos labios, es una perra Muy buenas gente, aquí Padre el Chavo y con un nuevo vídeo para el canal Y bueno, sabéis que os estoy subiendo de vez en cuando esta tanda de amuletos, ¿vale? Porque es exactamente en el mismo sitio, ¿vale? Repito esto rápidamente para los que son nuevos en el canal o no han visto los vídeos anteriores Necesitáis dos requisitos para poder comprar estos amuletos El primero es tener suficiente geo, os dejo arriba a la derecha un tutorial de cómo conseguir geo Y os dejo también arriba a la derecha el segundo requisito que es tener desbloqueada esta tienda ¿Cómo tenéis desbloqueada esta tienda? Bueno, pues necesitaréis o el salto de trepar la pared, que es este, o el dash lateral Pero eso lo explico mejor en el vídeo que os he dejado arriba a la derecha Bien, pues vamos a conseguir el amuleto de... Pero antes de conseguirlo, antes de conseguirlo, antes de hablar con esta perra, porque es una perra Miradle esos labios, es una perra Eh, te voy a decir una cosa A ti te tiene que gustar reírte, ¿verdad? Sí, estoy convencido Vale, pues te invito a que vayas a ver el especial 500 suscriptores que hice hace un tiempo Que es sin ninguna duda el mejor vídeo de mi canal Y si no te ríes, te juro por Dios Que si no te ríes, aparece un padre larva en tu casa No sé si eso es bueno o malo Pero aparece un puto padre larva en tu casa Bien, vamos a comprar el amuleto de hoy, ¿vale? Que por si os quedaba alguna duda Eh... Es el largo aguijón Os leo El aguijón que empuñas es adorable Tremenda tula Bueno, pero... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero no piensas alguna vez que podría ser un poco más largo? Bueno, es lo que me dicen todos los anuncios de internet Pero bueno ¡Jo! Dice adelante, llévate este amuleto, de repente podrás alcanzar a tus enemigos a ver, no es como si no pudiéramos, lo que pasa es que lo va a hacer más largo el alcance, ¿vale? lo vamos a comprar y también aprovecho para recomendaros un tutorial que subí de cómo conseguir la marca de orgullo ¿vale? porque me viene perfecto para hacer una comparación ¿vale? fijaros, nos vamos a poner en la puntita de aquí, ¿vale? este es el alcance de nuestro aguijón sin ningún amuleto este es el alcance de nuestro amuleto cuando nos equipamos el largo aguijón, ¿vale? nos ponemos en la puntita, ¡ay, va, chaval! ¡Cagaste! nos ponemos en la puntita bastante considerable pero lo gordo, lo gordo, gordo, gordo viene cuando se enseñe cómo es con la marca de orgullo, que lo subí hace un tiempo pero es que os lo quiero enseñar porque es que la comparación es es una es una burrada es una bacanería ¿por qué no puedo? ¡ay, la madre que me parió! venga, va a tomar por culo la brújula, tú, me va a enfantar lo... me da fatal la voz el habla y los mandos de este juego fijaos con la marca de orgullo lo increíble que es es que, o sea, eh... estamos chetados estamos chetados así que, bueno este es el vídeo de hoy, ¿vale? simplemente quería enseñaros cómo cómo conseguir este amuleto para los que estéis ya familiarizados con el canal este tutorial pues ya lo habréis visto o ya os sonará la tienda eh... pero bueno si te ha servido el vídeo pues dale like si tienes alguna duda coméntamela resuelvo siempre las dudas y bueno, lo que te digo eh... pásate a mirar el especial de 500 suscriptores que te he dicho antes porque merece muchísimo la pena te lo juro por dios te lo juro por dios, chaval ¡Hay un moro aquí! ¡Hay un moro aquí! ¡Hay tres moros! ¡Hay tres moros! así que nada, gente un abrazo muy fuerte cuidaros todos y hasta pronto